Otra fue el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según cálculos de diverso tipo, el costo de la cancelación se calcula entre 270 mil y 400 mil millones de pesos. Es decir, esto es el INCO BBVA que estima que el costo de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México puede llegar hasta dos puntos del PIB. Es decir, varias veces iba en alimentos y medicinas, varios aumentos de gasolina. Y no es solo la deuda que se tiene que pagar, estos recursos fuera, que hay que pagar de deuda y de contratos, aunque no se use el aeropuerto. Si no es la afectación económica que va a tener para millones de mexicanos. ¿Por qué razón? En el sector de ustedes, por ejemplo. Si no hay un hub aeroportuario capaz de alimentar todas las ciudades de México, no va a ser posible generar actividad turística al potencial de México. Si todos los turistas del mundo dijeran, vámonos a México, vámonos a la ciudad más hermosa del país, que es Morelia, Michoacán, por ejemplo. O vámonos a Mazatlán, o vámonos a Zacatecas, salvo las zonas de Riviera Maya que tienen, su aeropuerto, por cierto, dos pistas simultáneas, cinco terminales, manejados por privados. Sin un hub en la ciudad de México, se va a cancelar, se va a contener todo el desarrollo turístico y de negocios que está vinculado a los viajes. Por eso el costo económico es no solo lo que se debe de pagar de una deuda por algo que no se va a usar, sino la implicación económica para la economía.